¿Tenemos problemas con un paparazzo? Tenemos doble dosis de la Sensen en el verdadero o falso del día de hoy. El estilista amigo de Jessica Sensen, Ken Faith, recibió un golpe. Eso es muy cierto. Mientras Ken y Jeff estaban abandonando el restaurante Mateo de Los Ángeles el sábado en la noche, fueron emboscados por los paparazzi. Miren a Ken perdido en un mar de fotógrafos, tratando de proteger a Jessica de todas esas cámaras, cuando uno de ellos lo golpea. Pero Ken con mucho valor se esmera en ayudar a Jessica a llegar a tal vehículo que la esperaba. No es sino hasta que todos están en el auto a salvo del caos, que se puede ver que Ken está sangrando. Afortunadamente, solo estaban a algunas cuadras del hospital, así que se dirigieron a la sala de emergencia. Ayer él habló con Ineos y dijo que necesitó de nueve puntadas, pero ya se encuentra bien. ¿Será que la hermana de Jessica, Ashley Sensen, tuvo su bebé durante el fin de semana? Esto es muy falso, pero ella sí celebró su Faith Shower. La revista Star dijo que Jessica le regaló a Ashley y a Pete Wentz una fiesta temática de Winnie the Pooh en el Hotel Bel Air el sábado. Los invitados celebraron en un salón decorado con rosas amarillas y naranjas. Aún no se sabe si será un pequeño niño o una bebida, pero llegará en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!